¿Qué tal? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos a hablar de las grandes empresas españolas. Sí, sí, de las grandes empresas españolas. ¿Que no te lo crees? Que sí, que vamos a hablar de las grandes empresas españolas. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Grandes empresas españolas. Un, dos, tres, responde otra vez. Sí, Inditex. Bien, pues muchas gracias, Domingo. Hasta la semana que viene. Y ahí yo creo que ya, no sé si habría muchas más. Llegarían los tacañones. Lo que pasa es que los jóvenes, no sé si lo van a entender, pero yo creo que harían sonar la campaña y dirían, eso no cuenta como gran empresa. Pues estaríamos un poco ahí, ahí, y de eso vamos a hablar hoy. Sí, nuestra pizarra va a ser una especie de lloro, de lamento, pero a la vez de hay que ponerse las pilas. Bueno, pero no todo, porque vamos a ver a la ministra Calviño, que no solo no se lamenta, sino que está encantada. ¿Ah, sí? Venga. Afortunadamente, desde que llegamos al Gobierno en 2018, hemos puesto en marcha y reforzado todos los mecanismos para proteger nuestros sectores e intereses estratégicos, que España es un país serio y que todo este refuerzo de los instrumentos de protección de nuestros intereses estratégicos se ha llevado a cabo impulsando al mismo tiempo la inversión internacional y los importantes proyectos de inversión en nuestro país, proyectos que son muy importantes para el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y la innovación tecnológica en España y que vamos a seguir trabajando con el mismo rigor. Fíjate que me da la sensación de que está leyendo un teleprompter, es como poco creíble. Bueno, aquí le están preguntando por la operación saudí en telefónica y, bueno, pues responde esto, que España es un país muy serio, que al mismo tiempo protege sus sectores estratégicos, que anima a la inversión extranjera y que somos un país que lo tiene todo para desarrollar el trabajo de estas grandes empresas, de las multinacionales. Bueno, la lección se la tiene bien aprendida. Sí, es verdad, pero no sé si la he explicado del todo en el Consejo de Ministros, porque vamos a ver hoy esta pizarra sobre las grandes empresas españolas. Sí, una estadística para reflexionar. Y, fíjate, antes de eso vamos a empezar casi sobre filosofía, si queremos verlo así, porque veíamos a la vicepresidenta Calviño, pues decir que España es un país absolutamente amigable para las grandes empresas y Yolanda Díaz, la extrema derecha europea, tienes tres tipos de negacionismo, climático, democrático y derechos humanos, y bueno, hasta aquí no parece que tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, y se trae esta segunda parte, gobiernan para los consejos de administración de las grandes empresas, quienes queremos gobiernos al servicio de la mayoría social, tenemos que combatirlos, así que... ¿Dónde acabará Yolanda Díaz cuando acabe sus días en el Consejo de Ministros? Bueno, yo creo que es más probable que acabe en un organismo tipo ONU o algo relacionado con la Unión Europea, pero bueno, ya lo veremos donde acabará Yolanda Díaz. En cualquier caso, combatir a los consejos de administración de las grandes empresas a través de la extrema derecha europea, que también tiene que ver, ahí hacemos una especie de mezcla muy rara, cambio climático... Yo no veo a muchas grandes empresas contra el cambio climático, de hecho veo los anuncios de las grandes empresas y veo que no solo se lo han tragado, sino que quieren que nosotros nos lo traguemos. Alarmadas, precisamente, alarmadas por el cambio climático. Están en eso, están... La retórica sobre el cambio climático la tienen perfectamente interiorizada y quieren, están obsesionados con que nosotros la interioricemos también, pero bueno, entonces frente a esta dualidad del gobierno, pues vamos a sacar algunos datos para, yo creo, para tranquilizar a la señora Díaz, no sé si alarmar o al menos un pequeño toque de atención a la señora Calviño. ¿Por dónde empezamos? Por el eje del mal. El eje del mal, sí. Las tienen empresas más grandes del mundo. Claro, esto es el mal, la esencia de la malignidad en el planeta es esto, leyendo a la señora Díaz y escuchando sus declaraciones. Bueno, y escuchando el gobierno, ¿cómo pone a los dueños de grandes empresas españolas como Mercado Náuzara? Y a las multinacionales, en general, la retórica que utilizamos. Pues bien, aquí tenemos las 100 empresas más grandes del mundo, ¿de dónde vienen? Compañías más valoradas, es verdad que hemos cogido solo las que cotizan en bolsa, no por nada, sino porque son más fáciles de valorar. Podría haber empresas, pues en España, por ejemplo, Mercadona, decías antes, el corte inglés, que el no cotizar en bolsa, ¿cuánto vale? Pues es más complicado establecer un baremo, pero aquí hemos cogido compañías más valiosas por capitalización bursátil. Pues bien, de las 100 más grandes del mundo, en España hay... Estoy viéndolo ahí, no quiero ni mirar. Cero. Tenemos una Inditex, de la cual nosotros estamos muy orgullosos. Que no está entre las 100 primeras del mundo. Está en el 109. Y está cerca, y si tiene un buen año en bolsa Inditex, podría meterse en la lista. Nosotros muy orgullosos de Inditex. Pero aquí tenemos 100, no está España, y hemos puesto los países. Para que veamos, 7 países tienen más de una, nosotros no somos, pues vemos ahí Estados Unidos, evidentemente el que más. China, por una cuestión de tamaño, Francia, Reino Unido, India, Suiza, Holanda. Y hay otros 10 más, además de estos 7, que tienen por lo menos una. Es decir, hay 17 países que sí han conseguido, sus empresarios, colocar una de esas compañías en este ranking. Nosotros, ninguna. No sé si esto al gobierno le alegra. No tenemos estas grandes empresas. Segundo lugar, de nuevo nos dirigimos a la señora Díaz. Tiramos de ironía. España está a salvo. No se preocupe, señora Díaz, porque solo Inditex es líder en su sector a nivel mundial. La única empresa española realmente exitosa desde el punto de vista internacional es Inditex. En un sector bastante potente, muy competitivo, como el retail de ropa, es líder Inditex. Y en conjunto de las grandes empresas a nivel mundial, pues 109 por capitalización bursátil. Y cuidado, ya digo que eso al final varía siempre los vaivenes de la bolsa. Un buen año Inditex la podría impulsar mucho más. Pero alguien podría decir, bueno, pero Inditex es un caso muy extraño. ¿Qué más podemos decir en general? Si echamos así una mirada, pues ven, en las 200 primeras, vamos ampliando la muestra, solo hay otra compañía del IBEX 35. Iberdrola y en el límite, 197, hay un par de malas sesiones y sale de ese nivel. Y fíjate, todo el IBEX, esta es una estadística que cuando uno la mire dice, llama la atención, todo el IBEX está en algo más de 600.000 millones. El valor, la capitalización bursátil de todo el IBEX. Pues bien, las nueve empresas más grandes del mundo valen más que todo el IBEX, que las 35 más grandes españolas. O sea, los Apple, Amazon... Que serán casi todas estadounidenses. Google, son todas estadounidenses, creo que se cuela precisamente la petrolera saudí en el tercer puesto. Todo esto siempre decimos, al final va a depender de la cotización de cada día. Nosotros creo que aquí cogíamos las cotizaciones del día 10 de septiembre de este año. Pues bueno, va a variar, pero las nueve empresas más grandes del mundo, ese día que nosotros lo veíamos, y además era por mucho, esta probablemente ahora mismo también, en cualquier momento que veamos el vídeo, valía más que todo el IBEX. Esto nos da una muestra de cómo, bueno, pues las empresas españolas, tú decías antes, hay grandes empresas en España, decíamos Inditex y poco más. Y es verdad, las grandes empresas españolas, para empezar, no son muy grandes, no son líderes en su sector, no conseguimos que sean líderes en sectores más o menos competitivos. Son empresas que además suelen tener mucha parte del negocio. En España, muy dependientes del BOE, siguen siendo los mismos sectores que hace 30 o 40 años, sector financiero, eléctricas, constructoras, no hemos hecho la renovación que se ve en otras bolsas, y yo intuyo que eso a la señora Díaz le parece fantástico, porque bueno, no tenemos esas grandes multinacionales, estamos a salvo. Y seguimos hablando del futuro. Pues mira, sobre el futuro tenemos esto. Hasta ahora hemos visto el conjunto de las grandes empresas en todos los sectores. Pues ahora decimos, solo en la parte tecnológica, estos índices que se hacen sectoriales, solo las empresas de tecnología punta, software, este tipo de empresas con este tipo de productos y servicios. Pues solo hay una empresa española en el top 500 mundial por capitalización bursátil en el sector tecnológico. Por eso hablamos del futuro. Cuidado, un empresón, lo decíamos el otro día en Economía para quedarte sin amigos, un empresón, Amadeus, que no es muy conocida creo yo. No muy conocida por el español de a pie, no la valoramos yo creo, todo lo que deberíamos, empresón Amadeus, líder en su sector, es verdad que es un nicho, pero líder en su sector, pues el único en 500. Uno se pone a ver la lista de las grandes empresas tecnológicas, es verdad, lo domina Estados Unidos, luego vienen muchas empresas chinas, empieza a haber muchas empresas asiáticas en esta lista, pero empieza a haber israelíes, también hay por supuesto el norte de Europa, hay francesas, alemanas, suecas, danesas, holandesas, te salen algunas, tampoco hay mucho, es verdad que lo domina todo Estados Unidos, pero empiezas a ver banderitas de todos los países. Y España, una ahí aislada y no aparecen más. Y como nos contaban en Economía para quedarte sin amigos, Pedro Sánchez rechazó la implantación en España de una industria de chips. Sí, desde luego no pusimos muchas facilidades para favorecer el entorno que se instalasen aquí, aunque bueno, todavía parece que hay discusión, o podría haber una posibilidad, yo lo animo a, o me gustaría mucho a que así fuera. El IBEX, sobre el futuro, peor índice en cuanto al movimiento de la valoración del mercado, peor índice desde 2007 entre todos los grandes mercados occidentales. Un momento en que estamos en los 16.000 puntos, ¿no? Sí, ahora estamos en 9.500. Siempre decimos, cuidado, es verdad que con dividendos las empresas del IBEX no han hecho tan mal, pero eso lo que nos dice es que las empresas del IBEX cada vez son más pequeñas, se han ido descapitalizando también, con buenas y malas razones para ese pago de dividendos, no quiero entrar hoy en esa discusión, pero en cualquier caso, cada vez tenemos empresas más pequeñas, cada vez nuestras empresas es más posible que las compren a que ellas compren en el extranjero. Esto es así y esto pasa en casi todos los sectores, fíjate, incluso en algunos de esos sectores de los que yo decía antes que las grandes empresas españolas siguen siendo las más grandes del IBEX, pues sector financiero, telefonía, bueno, en general también energía, constructoras, muchas veces nuestras grandes empresas es más probable que las compren, incluso esos sectores en los que parece que sí que son más sólidas, que hagan grandes operaciones en el extranjero. Y de hecho, por ejemplo, una de las grandes constructoras españolas, Ferrovial, pues se va a ir quizás porque no encuentra aquí el entorno que desea y porque puede ser más barato financiarse en otros países, etc. Y porque quiere cotizar en otro tipo de mercado. Por muchas razones. Y, por último, de nuevo, el futuro nos sonríe a la señora Díaz, desde luego porque es un estudio europeo de valores que publicaba la Fundación BBVA hace unos años, en 2019, España salía como el país más anticapitalista de Europa. Es decir, el país... Hombre, es que Yolanda Díaz se abraza con Petro. Anticapitalista en qué sentido? Pues que cuando le preguntaban a las personas si creían sobre los valores de las grandes empresas, sobre si era justo que ganasen mucho o poco dinero, sobre si era justo que una persona tuviese un sueldo mucho más alto que otra, si trabajaba más, si lo producía, pues en general España era el país en el que había más respuestas en contra de este tipo de instituciones. Con lo cual, yo creo que, bueno, el gobierno debe estar contento. Nosotros no tanto, porque a nosotros nos encantan las grandes empresas, nos encantan las multinacionales. Sabemos que no siempre son herramientas para el bien. Sabemos que, es verdad, muchas de esas grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, ahora mismo están haciendo desde campañas de publicidad hasta presión y lobby a los gobiernos, en un sentido que a nosotros no nos gusta mucho. Entonces, esa parte no nos gusta demasiado. Pero precisamente por la relación que tienen esas grandes empresas con el Estado, a nosotros nos gustan las grandes empresas cuando hacen aquello para lo que han sido creadas. Pues mejores teléfonos móviles, mejores programas o mejores ropa como Inditex. Pero al gobierno, que en general no le gustan nada a las grandes empresas, digo yo que estará encantado con estas cifras. Que es anticapitalista. Y luego falta mucha cultura también para saber qué es el capitalismo. Pues en parte sí. Que la mayoría de los españoles piensan que es el consumismo. Pero yo, fíjate, sobre todo con este dato que damos aquí, yo intuyo que dentro de 20 años haríamos esta pizarra, casi todo lo que hemos dicho va a seguir valiendo, porque no parece que haya muchas empresas que vayan a entrar a sustituir o a acompañar a Amadeus y a retar, igual que Apple retó a la General Motors o a Ford y le quitó el puesto como número uno a Exxon, a las grandes petroleras americanas. Eso sería lo lógico en España. Pues aquí no parece, pues a lo mejor dentro de 20 años hacemos la pizarra y volvemos a decir, el IBEX 35, igual que hace 20 años, más o menos. A mí me parece triste, yo intuyo que en el gobierno mucha preocupación esto no les causa. Pues te voy a decir una cosa, Domingo, ojalá que te equivoques. Pues veremos, en 20 años lo veremos. Venga, 20 años nos vemos. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.